Ya. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias al director del departamento don Javier Escudero, al jefe de carrera Rafael Loyola, al director de escuela Crescento Rutia, a los profesores Eugenio Caldentey, al profesor Mario Andrés Cataldo Navea, al profesor Álvaro Miranda, a Bania, nuestra coordinadora de calidad, y en especial al profesor Javier González, quien es el relator de esta charla, ya, que está organizada en conjunto con la BTT, con la vicerectoría. Quiero agradecer enormemente a cada uno de ustedes y a los estudiantes presentes, que espero que se vayan incorporando mucha más. Ya. Le voy a dejar yo al profesor Javier Escudero que presente bien el expositor. Ya. Yo me voy a excusar, me voy a tener que salir de acá, porque estoy con un compromiso dictando un curso, un diploma en otra universidad, en la Universidad de Santiago, y un compromiso adquirido hace mucho tiempo. Así que, en este momento, yo voy a hacer abandono a este espacio. Ya. Lo dejo en sus manos, director Javier. Javier. Que vaya muy bien, don Rodrigo. Muchas gracias. Que vaya bien. Bien, buenas tardes a todos los invitados, ¿cierto? En particular al profesor Javier González, ya que nos va a brindar esta charla, y agradecemos, digamos, la posibilidad de escucharla. Como director del departamento de industria, ¿cierto? Les doy la bienvenida a esta charla. Y dentro de cómo se inserta esto, la universidad, como todos ustedes saben, está acreditada, no solo por gestión, docencia, y por docencia, por gestión, está acreditada por vinculación con el medio. Y una de las empresas que está vinculada con nosotros en el medio para la retroalimentación de la docencia, ¿cierto? Es Molplaza. Una de las empresas que nosotros tenemos y que estamos vinculados con ellos, Molplaza. Y Molplaza, ¿cierto? El otro día nos contaba en una charla que tuvimos lo complejo que hoy día se hace. Ellos me decían que yo conozco y converso con el subgerente de control de gestión. Poder satisfacer a los clientes que ellos tienen. Antes era muchísimo más sencillo. Hoy día las variables que se necesitan, que se requieren, que se necesitan para satisfacer a los clientes son enormes. Enormes. De hecho, existen diferentes tecnologías, metodologías para poder permanentemente atender y satisfacer a los clientes. Ellos tienen una estrategia de satisfacción completa al cliente. Esa es su estrategia. Por lo tanto, deben velar por aquí. En ese contexto, es extremadamente importante la cadena de suministro. Y es por eso también la importancia de, agradezco a la escuela, digamos, y a don Javier, por la importancia que tiene este tema, sobre todo para ustedes, que se van a incorporar muy pronto los estudiantes, ¿cierto? Entonces, se van a incorporar muy pronto y van a conversar. Así que muchísimas gracias a todos los invitados. Muchísimas gracias a don Rafael por esta iniciativa suya. Y don Javier, ¿qué más? Muy agradecido. Le doy paso al profesor Mario Cataldo, ¿cierto? Que ha sido un innumerable. O sea, el predecesor mío, digamos, en la dirección del departamento. Don Mario. Sí, no, ahora sí. Gracias, Javier. Buenas tardes a todos. Así como Javier indica, una muy buena jornada. Esperamos hoy, justamente, al tenor de la temática de la cadena de suministro, de la logística. Y para hoy, nos acompaña don Javier González, que tiene un ADN logístico muy potente. Brevemente, les voy a comentar para presentarlo al auditorio. Javier González, ingeniero civil industrial de la USACH, es colega de Rafael, ¿no? Y realizó su estudio postítulo en operación y logística en la Universidad Católica. A parte del tema de formación profesional, y tiene una destacada trayectoria justamente en la órbita logística. Sus primeros pasos ahí en Ravie, en la subgerencia de desarrollo, una empresa emblemática de aquellos años, finales de los, mediados, finales de los 90 en adelante. Marcó todo un cambio en la industria, Ravie, una agresividad desde Chillán hacia el área metropolitana. Por tanto, operación muy bonita. Javier tuvo un buen tiempo ahí. Luego, se fue a TW Logística. TW Logística, un operador logístico bastante especializado, sobre todo con el ámbito de empresas químicas. Conocimos ahí, y aprovecho de agradecerle a Javier, siempre ha tenido muy buena disposición en las visitas. Y con los chicos de industria y transporte, visitamos en un par de oportunidades las instalaciones de Ravie, perdón, de TW también, pero TW, en toda su operación logística. Muy, muy interesante con charla de presentación. Luego de ahí, de estar a cargo de la gerencia comercial, se va al grupo de ProSegur. Y tuvo varios cargos de gerente de operaciones, gerente corporativo y gerente general en el área courier de ProSegur. Ya ha transcurrido harto año de experiencia, toma su emprendimiento y hoy es gerente general y socio de TLN. Un operador logístico integrado por 400 colaboradores con el tema de transporte, con el tema de distribución y dándole servicio a importantes empresas. Hoy, en lo actual, las operaciones logísticas han adquirido, como mencionaba Javier, una importancia muy importante, dada la contingencia y la forma de hacer las cosas va a acelerarse en sus cambios. Por tanto, la logística y la cadena de suministro van a estar presentes fuertemente en el cómo hacemos las cosas de ahora en adelante. Es decir, se está acelerando aquellos procesos que ya estaban partiendo en términos de la logística y la cadena de suministro. Dicho esto, agradeciendo nuevamente a Javier su presentación, lo dejo con el auditorio y gracias por esta oportunidad que tenemos cerca. Ahí nuestro director de departamento está estado pesquisando, Javier, así que este nexo ya de tribuna, un muy buen primer paso. Muchas gracias. Sí, ahora sí. Como les comentaba al principio, cuando nos conectamos y para la audiencia en general, quería darle las gracias a la universidad, al departamento de industria, principalmente a quien me invitaron, al doctor Javier Cudero, a Rodrigo, que es acá, a Rafael y a Mario por esta invitación. La verdad es que, como les decía al principio, me permitió conectarme un poco primero con el mundo de la docencia, que siempre me ha gustado. Y por otro lado, me ha servido para sistematizar la experiencia que hemos vivido en estos últimos tres meses como empresa, como operador logístico. Ha sido casi un año completo, como este existe, ha sido como un minuto, pero bajo el agua. Ha sido muy duro, muy intenso. Porque, bueno, ahí les voy a ir contando por qué, pero tiene que ver con esto, con la imagen que les muestro al principio, que es la pandemia, que nos está pegando a todo, y que ha hecho que las cosas logísticas y operativas cambien profundamente. Así que, para partir, primero les tengo que presentar, y a modo de ejemplificar nomás qué es lo que es TLN, y ahí vamos a estar en la materia. TLN es un operador logístico, como bien decían los profesores, y su foco está en los clientes. Ahí vimos un nicho muy importante, que los clientes necesitaban servicios integrales de distribución y de bodegaje, para poder cumplir tres pilares que veíamos nosotros que no estaban cubiertos. Uno era un servicio flexible, dado que el mundo estaba cambiando, estoy hablando de hace un par de años que yo me incorporé a esta compañía, y con altos estándares de calidad, que era lo que estaban pidiendo otros clientes, pero con una orientación a la satisfacción, a la satisfacción del cliente final. Ya venía de los años 2000, con un creciente aumento del e-commerce, y ahí estaba cambiando lo que nosotros vimos, estaba cambiando la experiencia de compra en las tiendas, por una experiencia de entrega, una experiencia logística. Así que vimos este espacio y creamos esta compañía, que me tocó reestructurarla con mis socios. TLN, para comentarle en general, con esto creo que lo mismo que es TLN, tiene cinco o seis fortalezas, una que es una experiencia en transporte y distribución, capilar y con recaudación, y eso tiene que ver con nuestro primer cliente, que es una compañía que tiene exactamente ocho años, partimos con Alalero de Coca-Cola, y ahí todavía nosotros lo que hacemos es entregar las botellas, las bebidas, los jugos, y recaudamos, recaudamos dinero en efectivo. Entonces veíamos que teníamos esa experiencia, entonces dijimos, bueno, ¿por qué no vamos integrando servicios? Y ahí salió la idea de la experiencia que teníamos de almacenamiento de algunos profesionales que integraban TLN, pero sin tecnología esto no podía ser una compañía como correspondía, y fuimos metiendo tecnología en los sistemas de tracking, de optimización de ruta, de seguimiento, y de control de la flota, los típicos GPS que todos conocemos. Entonces dijimos, bueno, no nos podemos quedar con eso, y teníamos que seguir metiendo tecnología, y metimos todo el tema del Workhouse Management System, que es el sistema que administra las bodegas, y la clave de este tema era que estos software pudieran integrarse con los canales e-commerce, ese era como el foco. Así que esas fueron las fortalezas, y fuimos desarrollándolas y fortaleciéndolas en el camino. Los accionistas, bueno, esto es claro, el principal accionista, es una sociedad que Inversiones Claros, donde participo, es un grupo, como decía el profesor, más de 300 colaboradores y directos, contratados por nosotros, y hay del orden de 30 indirectos, hay un equipo de desarrollo, y simulación y tecnología, tres ingenieros que están trabajando de la mano en todo este tema de integración, y nuestros activos principales, yo diría, son los clientes que ustedes lo ven ahí, hay clientes como Coca-Cola, como cervecería Chile, que es la planta de Becker, algunos lo conocen como la planta de Becker, muchos clientes de licores, de seguridad, como en el caso de Becker, y aceite y tecnología, son como nuestros principales clientes. Nuestro activo, bueno, la plataforma, ahí hicimos una prospección en el mercado, y dijimos, bueno, hay que invertir, y yo creo que la inversión más grande que tenemos, aparte de los camiones, es una plataforma que la adquirimos a algunos españoles, se llama Alerza, y aquí en Chile la tienen los grandes operadores de última milla, y nuestro segundo activo son los camiones, que es una fruta de más de 100 camiones, tenemos un bodega ahí en Jilicura, siempre lo comentaba un webster, tenemos un taller de mantención que sale a terreno, un taller muy equipado, que permite sacar las fallas del terreno, es interesante que las máquinas fallan, y tenemos nuestra oficina acá en el sector oriente. Entonces, como la compañera. Tenemos tres unidades de negocio, de ahí empezó la distribución, nosotros partimos acá con el camión rojo que está, de distribución, este fue nuestro origen, nosotros ahí entregamos servicios dedicados a los clientes, modelamos lo que necesitan, compramos estos camiones especializados, que son de cama baja que se llaman, donde uno puede hacer un post-picking, ahí los pianetas pueden sacar la carga sin tener que subirse a pegar el camión, y ese tipo de camión es bien especializado, son camiones bastante caros, pero muy cómodos, y son camiones que están dando una cantidad de kilómetros todos los días, en Coca-Cola y en cervecería. En cervecería trabajamos principalmente en regiones, y en Coca-Cola trabajamos, si ustedes tuvieran que dividir la región metropolitana en dos, el sector norte de la región metropolitana lo operamos nosotros, como el operador más grande de distribución de última milla de Coca-Cola. Esa es una unidad de negocio muy fuerte, y ese es nuestro origen. Y luego salieron estas dos unidades de negocio que eran necesarias para cumplir la promesa que les comenté al principio, que era dar un servicio integral, y fue el tema del fulfillment, que en el fondo es hacer todo dentro de una misma bodega, cosa que el cliente entregue el stock, no sé, que lo podamos administrar, y preparar los pedidos, y todo lo que conlleva la carga para poder dejarla disponible para la venta, para la entrega final. Desde empacado, etiquetado, y otras cosas más que siempre son necesarias para que el producto esté disponible para la venta. Así que esa es nuestra segunda unidad de negocio, y la tercera, que vimos también, así como estaba en la visión de nosotros, enchecar buenos servicios, la última milla tenía que hacerse con un servicio de rapidez, de entrega rápida, como dice lo gringo, on time, in full, o sea, a tiempo, y con el pedido completo, y nosotros dijimos, bueno, hay que tomar la experiencia de la distribución, que era capilar, y nuestra experiencia de roteo, y creamos este burger, que trabaja en el nivel nacional, y que entrega todos los pedidos entre 24 horas a 48 horas. Hoy día eso ha cambiado un poco por la naturaleza que estamos viviendo, pero en definitiva estas son las tres unidades de negocio de las cuales el CLN conforma y entrega su servicio. Estando así en un zoom, sobre la unidad de negocio de Courier, y de esa es la que vamos a empezar a hablar, que es la última vía, nosotros dijimos, ¿qué tipo de servicios son los que tenemos que darle? Y lo abrimos en tres subservicios, un servicio on demand, que son estos servicios que llega la orden en la mañana y hay que entregarla en la tarde, o llega en la tarde y hay que entregarla el otro día, antes del mediodía, un servicio que era importante para nuestros clientes, y el servicio express, que es el más conocido, que es la entrega, que le llaman también Gobernight, que viaja la carga en la noche, y es entregada en Puerto Mono, donde se paga hasta el otro día temprano. Si eso lo integramos al almacenaje, era como la mistura ideal, para que muchos clientes pudieran, ¿cómo se llama?, tomar nuestro servicio y confiar en nosotros. Ustedes saben, en el mundo del operador logístico, están aquellos que se dedican más al almacenaje, otros que más están creativos en el sistema del transporte, nosotros dijimos, bueno, aquí hay que integrar, porque los clientes están buscando esto, y qué mejor que tener como palanca la distribución y la capilaridad que tenían. Aquí, ¿qué otro servicio era importante en la última vía? Era darle el tracking en línea, con lo que significaba eso, y ahí sin alerse no lo podíamos hacer, sin esta plataforma logística, porque en el fondo había que decirle al cliente, mira, tu carga está acá, aunque se lleve tanto, pero ellos valoraban que la información estuviera en línea, y no esto, siempre nos decían, estos cibers que ocurrían en los años anteriores, y la carga llegaba y que se actualizaba como a los 10 días, eso no les servía, ellos preferían ver la información y estuviera donde estuviera el paquete. Así que nosotros apostamos por esta transparencia que tiene el software, y eso uno a los goleos. Y finalmente, ¿a quién? Bueno, a empresas, a negocios B2B, empresas que contrataban nuestro servicio, y que tuvieran dentro de sus canales de venta el e-commerce. Así que esa era como la mistura de nuestro servicio, y que fue dando resultados, caminando y caminando. Ya a fines del año pasado, habíamos penetrado hasta las seis industrias, la vitivinícola que les comentaba, los vinos, muchos clientes que venían del mundo de los vinos, y esto suele ser, es como el efecto maná en la economía, uno se ve en las cosas y se pasa en el dato, y viene el otro, viene el otro, y van quedando bajo nuestro servicio. El otro área fue el tema de high-tech, el tema de los repuestos era clave, el tema del vestuario también era clave, entraron clientes de vestuario, y entraron clientes de alimentos y de retail. Estas, llamábolas así, estas industrias se fueron perfeccionando, y fueron ingresando otros clientes de la misma industria. Así se fue configurando esta compañía, hasta que llegó el 15 de marzo, perdimos la normalidad, que todos la vivimos, y desaparecimos de las calles, que es lo que les gustaría a todos, pero ustedes han visto que no desaparecimos todos de las calles, pero la normalidad de Chile cambió, se alteró, y se nos complicó, se nos complicó a tal punto que estas imágenes donde veíamos a los polólogos en las plazas, ya nos los veíamos, los veíamos bien separados, y la verdad es que se empezaron a repetir imágenes que eran bien atípicas, los saludos, ya los lejanos, y caímos en esta cosa que la veíamos venir en febrero, yo todavía me acuerdo, el 5 de marzo, y no, o sea, desde los chinos, bueno, llegó a Chile, y ahora estamos muy complicados, estamos con el 50% de los chilenos en cuarentena, ojalá que eso sea tan así, pero estamos con indicadores económicos muy complicados, una contracción de la economía, que los economistas hablan entre un 5,5 y un 7,5, que es la peor contracción que tenemos desde hace 35 años, y una inversión que cayó un 16%. Este contexto es bien delicado, porque si hábitos como eso, y la economía como está, la pregunta es cómo está el mercado, la verdad es que el mercado está muy complicado, hay canales o sectores como el Horeca, hoteles, restaurantes, casinos, que la verdad está muy, pero muy complicado, mucho despido, pero hay otros canales que salieron fortalecidos, y era necesario, era necesario porque había productos esenciales, también había de oro, pero que era importante que estuvieran en el pie, y estuvieran a la mano de todos nosotros, y obviamente la estrella de todo esto, el e-commerce, el carrito que todos vemos en las páginas de las distintas empresas que ofrecen el sector, este es el verdadero canal que está manteniendo a flote lo que nos llega a la casa, desde ahí conversábamos al principio, desde la carne, hasta los zapatos de un niño, hasta alguna entretención también, y la verdad es que muchas empresas venían haciendo inversiones en el canal e-commerce, desde hace mucho tiempo, yo me acuerdo hace tres años atrás, los headcanters andaban buscando jefes de e-commerce, gerentes de e-commerce, gerentes de e-commerce, entonces había empresas que se estaban preparando para lo que venían, y otras que no lo veían como algo importante, y hoy día están realmente desesperadas por subir este canal en vivo, y poder tener los réditos que algunos con compañía tienen. Y entrando a números que los que somos ingenieros, los que vamos a ser ingenieros, son necesarios, si uno ve la variación de venta, esto es lo que hace muy poco de la Cámara de Comercio de Santiago, sobre las fuentes Transbound, si uno ve cómo ha evolucionado las ventas del comercio, a partir de las tiendas físicas versus las tiendas online, ustedes ven que las tiendas físicas han decaído un 21% de sus transacciones, no así las tiendas online, que han aumentado en esta semana, solamente según datos del 3 de mayo, en un 214%. Y todo tipo de empresas, y todo tipo de productos. Y eso es lo que está permitiendo que estemos un poquito a flote. Y eso le sumamos, ¿cuál es la participación que tiene el canal e-commerce en las ventas totales? Ante el canal e-commerce en el año 2019, la misma altura, las mismas fechas, solo tenía una participación del 5% de vista. Hoy día eso se ha replicado, está en un 16%, y creciendo. Así que es un canal que empuja, que sigue creciendo, que va a seguir creciendo, ¿hasta qué punto? Eso, la historia no está escrita, pero claramente lleva una tendencia muy fuerte, y que ha hecho que las compañías realmente se metan, y se hagan reintererías rápido, y contraten a las empresas de Marketplace, las empresas que desarrollan los carritos de venta, y la integración con los grandes mercados electrónicos. Así que esto viene fuerte, y estas estadísticas nos pegaron a nosotros. Es un poquito la historia de la que les voy a contar. Nosotros en enero, ahí están con 7000 envíos, en el mes de enero, en marzo, ahí tiró una línea, no sé si se alcanza a ver, pero hay una línea aquí, que es la de marzo, al fin de marzo, hubo un quiebre, importante, y nosotros, esos 7000 los subimos a 25000 envíos, porque tengo una idea, una orden de magnitud. La verdad es que, si no hubiéramos tenido la capacidad, no hubiéramos tenido los software, las personas adecuadas, porque mi experiencia hizo que trajera mucho talento a la compañía, no hubiéramos sido capaces de contener este crecimiento, que hasta hoy día sigue aumentando. Tiene dos fuentes, uno el crecimiento propio de la venta de los clientes que tenía TLN, y otro es el crecimiento o la incorporación de nuevos clientes a TLN. Eso hizo que esta cosa subiera dificultad de venta. Mayoritariamente los envíos son, en nuestro caso, 60% en Santiago, 40% en regiones, pero es muy fuerte la curva, con todas las restricciones que ahora les voy a comentar. La primera restricción que empezamos a vivir, y que todos hemos vivido, que son dificultades que tuvimos que sortear, tenía que ver con el tema de la sanidad. Aquí nos dimos cuenta que nuestros colaboradores no estaban acostumbrados al tema del hábito, una cosa que hasta hoy día seguimos luchando. Nosotros, como les decía, un funcionamiento en cuenta empleado, hoy día estamos con cuatro casos de COVID, el efecto es bastante bajo, donde hay gente que interactúa con otros, pero el hábito era un tema clave, y ahí campañas, empezamos a hacer muchas campañas, pero el hábito era una cosa que teníamos que atacar. Nos dimos cuenta, investigando, que había una máquina, que es la que está acá arriba, que lo que hace, en el fondo, inyecta peróxido de hidrógeno a las cabinas de los aviones, y lo que hacía era matar o inyectar oxígeno, y este oxígeno va a dar los virus y las bacterias. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no compramos un par de estas máquinas? Y empezamos a sanitizar todos los días las cabinas de los conductores, porque al final, ustedes saben que el virus queda pegado en las manillas, en las puertas, en los manubrios, y compramos estas máquinas, y gracias a Dios nos daba bastante resultados, copiando un poco, y corriendo un poco lo que hacían en Europa, y principalmente en los aviones. Pero también nos dimos cuenta que la forma de mantener arriba toda esta orágine de crecimiento era que la gente nuestra no se contagiara, porque el capital no es otro que el capital humano, son nuestras personas, son nuestra gente, son nuestros colaboradores. Y ahí nos dimos cuenta, en las primeras estadísticas, de lo que estaba pasando en algunas compañías chilenas, era que físicamente los contagios estaban viniendo por el círculo familiar. Dijimos, bueno, vamos a tener que invertir, vamos a tener que mandar estas señales a las familias, y empezamos a generar un kit familiar, con una serie de volantes, llegamos, aprovechamos que teníamos el furrier, y empezamos a llegar a todos los trabajadores de la empresa. Entonces, una de las grandes dificultades era el tema de crecimiento. para que ustedes lo tengan en su carácter. El otro, no tiene que ver con buen día, buenas tardes, pero era una dificultad, y una dificultad eran los permisos. Fue una locura los salvoconductos, salían con errores, teníamos problemas, los sistemas hoy día están más alineados, pero fue, para nosotros, fue muy complejo este tema. No sabíamos si era el permiso individual, si era el colectivo, bueno, ni les digo la información, ni los propios carabineros sabían qué es lo que pasaba, porque cada día, cada semana, los miércoles, les voy a contar los miércoles, los miércoles había un cambio de política, o una restricción, y carabineros, cuando uno los llamaba, no tenían mucha información de lo que iba a pasar, qué es lo que venía, cuáles eran las nuevas normativas. Pero aquí tuvimos una dificultad, que era un cuello de botella, que teníamos que soldallar. Otro, bueno, las dificultades en el tránsito. Principalmente tuvimos, y lo movidimos a la gente que se mueve en tres regiones, son todos los controles sanitarias que existen. Nuestras políticas de 24, 48 horas, teníamos que empezar a pensar ya en 24 horas más, o 12 horas más en Santiago, agregándole, y en regiones, casi 48 horas más. Entonces, nuestros clientes, por lo menos entendieron, esto lo podían ver en la televisión, así que no era una cosa que no se la costara, Pero es un tema porque, esto dificultaba no solo el tránsito de los productos, sino también dificultaba, como nosotros nos relacionábamos con nuestros colaboradores, que llevaban esta carga, y que tenían incentivo a producir. Así que fue todo un tema de prueba y error, y de ir mejorando. Otra dificultad que yo diría que es una de las más complicadas, y que tenía que ver con la información, era la confianza y las confirmaciones de entrega, porque nosotros nos dices, mira, yo te paso esta carga para que tú la entregues, computado, algún alimento, alguna, alguna laboratoria, pero los clientes no querían firmar las pruebas de entrega, en el fondo, firmar sobre el celular. Y era normal, era normal porque nadie quería contaminarse. Entonces, yo les digo ahí, por ejemplo, de lo que nosotros teníamos hasta el marzo, hasta el marzo, el 100% de nuestras entregas, eran firmadas por el cliente, en el celular, y hoy día nos alcanza más allá del 15%. Entonces, ¿de qué manera pudimos empezar a desarrollar esto, y a poder darle confianza al cliente, que estábamos llegando con los productos, y todo, en buenas condiciones? Bueno, fue los módulos de imágenes que tenía de fotografías. En fotografías sacábamos fotografías a los cuatro, estábamos sacando fotografías a los cuatro costados, estábamos sacando fotografías a las casas, estábamos fotografías, para poder tener respaldo de que los productos llegaron. Así que esta es una cuarta, quinta dificultad que nos vimos en el estado. Y una de las dificultades más insospechadas, que era el tema de que nadie quería, ¿cómo se llama?, estar presencialmente en ningún lugar, de hecho, nosotros estamos en nuestras casas, pero había muchos clientes que decían, mira, yo quiero tener todo digitalizado, no quiero más mandar envíos, no quiero que alguien vaya a la bodega, no quiero, necesito que esto sea integrado. Y ahí salieron todas estas personas, los Shopify, los OpenCard, etc., los PrestaShop, que al final, así como las empresas de distribución de última mía, estas son otras empresas que han tenido mucho trabajo integrando a los clientes, creando los carros de compra de e-commerce, e integrando la compra con el courier que es el que entrega finalmente. Así que, para nosotros, la integración, hasta hoy día la estamos viviendo, estamos con cuatro integraciones en paralelo, hemos tenido que meter más gente en el sistema informático, pero parece que esto vino para acá, así que era otra dificultad que teníamos que ir cortando. ¿Cómo? Aquí un poco puse algo de ingeniería, uno, yo soy ingeniero industrial, como muchos de ustedes, basaron en unas clases de fiamnética, ¿cuál era el mejor modelo? Y no tiene ninguna agulita de cristal, que permitía que las organizaciones fueran viables en el tiempo. Y claramente, yo me acuerdo siempre, yo trato de sacar lo mejor de algunas cosas, y las que no, las dejo por ahí, pero siempre me acuerdo del modelo de sistema viable, el Staphon-Bear, donde él tenía cinco subsistemas, uno era la política, otro era la inteligencia, otro era el control, obviamente la coordinación, y finalmente la implementación. La implementación tenía que ver con el sistema operativo, el control, obviamente con que las cosas ocurrieran, pero yo me quedé en un subsistema que siempre me quedó grabado desde que estuve en la universidad, y que era el de inteligencia, el que permitía que los sistemas pudieran adaptarse a la variedad. ¿Qué es la variedad? La complejidad, la complejidad que existía en el mercado. Siempre como buen líder que me ha tocado ser en varias compañías, dije, no me queda otra, que esto solo no lo vamos a poder solucionar. Y creamos un comité de crisis, entre todos los gerentes, y para poder asociar esa variedad, porque no sabíamos, eran noticias, noticias, todos los miércoles, que eran realmente complicadas, como estaríamos jugando. Integramos en este comité al jefe de seguridad y al jefe de prevención de riesgo, que yo diría que no son los dos colaboradores que más han trabajado en todo este tiempo, no han descansado todo el dinero, porque en el fondo la única forma de absorber la variedad es con más variedad, y la variedad la dan distintos enfoques, y por eso este comité que se siona todos los miércoles, a veces online, a veces dos o tres, pero siempre muy comunicados, permitía tener a dos instancias muy comunicadas. Uno eran nuestros clientes, que era la información de lo que venía, de lo que iba a pasar, de lo que iba a ocurrir, pero principalmente nuestros colaboradores con el sistema sanitario. De ahí salieron muchas de estas medidas que luego les voy a comentar, pero nos permitió empezar a absorber la variedad y salir adelante. Pero mejor aún, nos permitió también saber qué es lo que venía, cuál es la adaptación del servicio a lo que venía. En mi día, la logística reversa, como bien a veces lo dicen los comerciales, es una oportunidad, pero es una oportunidad porque, la verdad, ¿qué pasa con las revoluciones? ¿Qué pasa si vienen con las niñas? ¿Qué pasa con ellas? ¿Cómo las dejo disponibles? Entonces, este comité, aparte de administrar nuestra complejidad interna, nuestra complejidad que nos está dando el mercado, permite también ver cuáles son las necesidades futuras de lo que nos está viviendo. Así que, para mí, este sistema me ayudó a instaurar el modelo de inteligencia en TLL. y para ir terminando, algunas de las acciones que salieron de este comité del plan, por ejemplo, lo que comentaba de la logística reversa, nos dimos cuenta que esta misma máquina que inyectaba peróxido de hidrógeno, podíamos ocuparla para sanitizar la carga que venía de vuelta. Entonces, adquirimos una cápsula, metemos la carga y conectamos con eso. Y damos un sello de calidad. Eso nos permitía a nosotros tener mucha actividad sobre la mercadería y también a los clientes para poder dejarla disponible para la venta. También, este comité dijo, bueno, con esta layout y con estos crecimientos no íbamos a poder soportar el crecimiento y tuvimos que rediseñar toda la planta, tuvimos que comprar nuevos racks, tuvimos que cambiar racks, tuvimos que hacer una preferida muy rápida, en un fin de semana mucha gente trabajando para darle sustentabilidad y que estos pedidos no se quedaran en el camino. También nos dimos cuenta que el e-commerce que estaba más funcionando no era precisamente el e-commerce internacional, no era el de Alibaba ni Amazon ni nada de eso, era el e-commerce local, nacional, principalmente de muchas pymes que contrataron nuestros servicios porque los grandes no podían los grandes operadores no podían llegar con sus pedidos, ellos tampoco podían ir a dejar los pedidos en los lugares de entrega, siendo que tenía estiro a veces de comercio electrónico, que está en que eso es parte de hoy día de una constitución que el gobierno dio para su justicia esencial. Entonces, nosotros dijimos, mira, aquí vamos a salir jugando de alguna manera y lo que hicimos fue tercerizar en los picaps, los picaps son los retiros, los retiros, porque estaba consumiendo mucho recurso de camión, en los retiros y estaba muy estrellado, estaba muy atomizado por distintos lugares, mucho emprendedor que necesitaba que se le retiraran los productos y que estos fueran. Entonces, tercerizamos con una compañía hermana de currera colaborativa que se llama Deliberando y le dijimos, mira, ¿por qué no te preocupas de lo más chiquitito y cómo nos hace el picap y nos entrega nuestra instalación? Eso también salió de poder administrar este crecimiento que nos fuiste. Y finalmente, y esto tiene que ver con nuestra esencia de estar muy preocupados con nuestras personas, nuestro capital humano, estamos en un constante y esto es una invitación de una cosa que le copiamos a las mineras, capacitación a la gente, charlas de cinco minutos en la mañana, que nos vean sanitizando los camiones, que nos vean preocupados de, ahora estamos en supervisión en la calle, somos tres supervisores tres veces a la semana supervisan las rutas, para que ellos puedan cumplir con nuestros protocolos, porque al final tenemos que cuidar nuestro equipo y si ellos están bien, bueno, los clientes van a estar bien. Así que, no hemos perdido el foco de poder, de que este comité funcione, que siga innovando, es una innovación constante, toda la semana hay algo nuevo que hacer, con la idea de que al final la última milla esté arriba y que puedan llegar los productos a tiempo, en su debido, en su debido tiempo, pero a tiempo al lugar y a las empresas que nos encontraron. Eso, eso, esa era mi experiencia y quería comentarles bien breve, pero, pero creo que, que ha sido enriquecedor poder sistematizarla y poder mostrarles que hemos estado en el tiempo. Eso, profesor. Ok. Muchas gracias, profesor Javier González, por la exposición. Muy buena, muy brillante, gracias. Bueno, lo que corresponde ahora, es cierto, es iniciar una ronda de preguntas. Esto está abierto para tanto profesores como alumnos, para que, por favor, puedan hacer las preguntas correspondientes. Yo, Rafael, Álvaro, adelante. Hola, oye, ante todo, bueno, las gracias a Javier por la predisposición, le habla Álvaro Miranda, soy académico de la Escuela de Transporte de Lutén. ¿Alguna vez nos conocimos? Parece que con Mario fuimos a visitarnos a Javier. Bueno, yo, a visitarnos a Javier, eso, en aquellos tiempos. Oye, es súper interesante, es un tremendo desafío, y me imagino lo que te ha significado toda esta pandemia para todos los países de gestión, para el e-commerce, ha sido una revolución, o sea, ha sido muy complejo. Pero te quería consultar respecto de la sanitización, a estos aspectos, Dario, ustedes no, porque vi que tenían súper interesante la máquina que mostraste ahí, yo no la había visto, esta que inyecta, estos gases, ¿no es cierto?, que ayudan a sanitizar y que tienen unas cápsulas. ¿No han visto temas de luz ultravioleta para sanitizar? ¿No te ha tocado echarle una mirada con esa tecnología? Ayer estuve mirándolo con el pensionista, y estábamos viendo poder adquirir algunos para la entrada, tipo foco, la entrada de la carga, es mucho más rápido, estábamos viendo esa alternativa, efectivamente. lo que no teníamos datos de esta tecnología era la efectividad. En la máquina que inyecta peróxido lo que hace es meter oxígeno y al dejarlo en el aire ese oxígeno aumenta en contacto con el ambiente y hace que los virus y las bacterias mueran. Así que, pero no, nosotros estamos viendo todo, la verdad, estamos mirando eso, estamos mirando otra tecnología que hace poco nos llevó también de líquidos, también, porque no sabemos, o sea, lo que no podemos hacer es dejar de invertir, así que cualquier tecnología vamos a seguir mirando. La peresina llegó a la de la de la luz ultravioleta. Sí, porque yo la estuve echando, yo la he estado, lo que he estado viendo por el tema de transporte, y hicieron una prueba en la Universidad Austral, en la Universidad Austral se metieron al hospital de Valdivia, creo, con pacientes COVID, o sea, la probaron en in situ y pusieron estas lámparas en una sala que estaba contaminada y hicieron las pruebas con cultivo y lo eliminó prácticamente todo. Así que hay una certificación de la Universidad Austral, por eso creo, porque lo he estado chequeando y de hecho me comuniqué con la persona que está instalando, que está trayendo esta tecnología para instalarla porque hay una empresa que está haciendo, que está dando estos servicios y me mandó la certificación y sí que está reinteresante, te lo comento porque es súper práctica, son cinco minutos, tú prendes la luz ultravioleta, cinco minutos y en cinco minutos mueren todos los virus, entonces es menos invasiva, no tiene ningún efecto contaminante y es bastante barata porque solamente tener prendida la luz se vende con un switch, te lo comento que está reinteresante esa tecnología. No, aquí no hay que escatinar en nada, la verdad, no hay que ahorrarse, ahí no está el ahorro, yo creo que ahí está la inversión. Sí. Efectivamente. Otro, Javier, ¿te pidió la palabra? Sí, gracias Javier González, cierto, por la exposición. Quisiera, más que una pregunta, que tú nos pudieras reflexionar algo porque yo tomé algunos datos y bueno, como todos sabemos cuántas empresas PYME, incluso PYME, ni siquiera micro, PYME, con esto entre el estallido social y la pandemia murieron, digamos, duraron, algunas duraron un mes, otra, un par de meses, cierto, pero no más allá de tres meses y me quiero centrar en algo que tú dijiste Javier, en que nos hemos escatimado inversión. Esta empresa, tengo de cerca algunos casos, cierto, no invirtieron nunca en nada y llevaban años, esto, nunca invirtieron en elementos que al parecer ustedes se han invertido y se han preocupado porque tú decías primero el crecimiento económico como se ha, como ha bajado, cierto, como el descenso que ha tenido el crecimiento económico, pero tú dices que empezaron a subir una gráfica que mostraste partieron subiendo en marzo parece, por ahí, en marzo, y tú hacía mención a ciertas cosas, primero, tus colaboradores, las personas, han invertido mucho ustedes en las personas y siguen invirtiendo en capacitación, lo otro, la confianza en entrega para los clientes, o sea, hay una preocupación importante en satisfacción de los clientes, los procesos también se tuvieron, tú decías que ir adecuándose, cierto, por las nuevas condiciones y seguramente ha tributado, no lo mencionaste tú, pero me imagino que va a tributar a tu estado financiero, a tu estado resultado, igual eso va a tributar en forma positiva, por lo tanto, ¿qué podrías tú decirle a los estudiantes que nos acompañan, cierto, en este tema de la empresa, cierto, en la cadena de suministro, en todo lo que ustedes hacen desde el punto de vista logístico, cómo esas variables de procesos, personas y clientes, tenemos que darle la cobertura necesaria, estar preocupados de que ellos, digamos, porque nunca se sabe en qué minuto vas a tener que enfrentar y lo único que tiene son eso, digamos, son los procesos, son las personas, son los clientes, eso, eso, Javier. Sí, muchas gracias la pregunta, profesor Javier. Mira, yo, yo estaba, hice algunas reflexiones, una de ellas es que un poquito más allá de la pregunta, voy a volver a la pregunta inmediatamente, digo, lo frágil que es nuestra economía, me ha llamado mucho la atención, creo que ahí estamos todos, todos al debe, la verdad, no pensar en estos colchones que uno siempre tiene que tener, porque cuando hay que romper el chancito, o sea, en las compañías, hoy día, no hay otro día que romper el chancito, hoy día hay que romper el chancito y hay que invertir y hay que gastarse el chancito, porque esta es una carrera de largo aliento, nadie sabe cuándo va a terminar, o sea, ya llevamos tres meses, se habla de septiembre, pero puede venir otro rebrote, la vacuna no sale hasta el próximo año, entonces, ahora es donde hay que invertir, y invertir significa preocuparse de las personas, primero que nada, mantener una flexibilidad, como bien decías, de los procesos, y con buenos sistemas que pudieran acompañar a esta estructura, o sea, no pensar, por ejemplo, hablando con convenios grandes, no lo voy a decir acá, pero están recién en el tema del e-commerce, que es cómo van a vender sus productos, hoy día salía en el diario, una novedad también lo leí, que Cemento por Paico, o El Melón, estaba viendo cómo vendía sus productos por e-commerce, entonces, si no hay una adaptabilidad del mercado, de la empresa, la verdad es que va a ocurrir lo que está ocurriendo con muchas compañías, yo creo que no hay que escatimar en mirar lo que está pasando y tomar las acciones necesarias, porque al final uno es responsable de, no solo de lo que hace, sino de sus clientes, de sus trabajadores, de sus clientes, así que nosotros rompimos el chanchito, no nos quedó otra, y vamos a seguir haciéndolo hasta que tengamos que, hasta que salgamos de esto, los clientes no han valorado este trabajo, bien sistemático, bien profesional, y muchos ya nos tienen como vacar, el cobalcola, y no les conté mucho, les conté mucho, más de la última milla, pero el cobalcola nosotros estamos absorbiendo operaciones de otros transportistas, porque no es que queramos más mercado nosotros, sino por el contrario, los otros transportistas no han invertido en esta, en este des, lo digo yo, de las necesidades básicas para poder salir adelante. Eso sería como mi respuesta, ahora en materia de, de reflexión, también para terminar lo que decía de la economía, yo creo que van a haber van a haber gente que va a poder, como ya lo estamos viendo, van a poder salir adelante y otros no tanto, y como lo decían los números, viene una contracción, y qué va a pasar con el mundo logístico, yo creo que el mundo logístico todo lo que es internacional, todo lo que es flete aéreo, todas estas compras que uno hacía, que llegaban en 10 días, en una semana, a través de estos portales internacionales, yo creo que eso va a ir muriendo a poco, y va a haber una reinversión del comercio nacional, porque los costos de aéreo van a estar en las nubes, y así también todos los costos de aduelo, entonces, ustedes saben, quién va a querer viajar en un avión donde van poquitos pasajeros, que ahí se apalanque el tema pasajeros con el tema carga, y va a ser complicado, así que van a haber ajustes, obviamente los costos, y van a haber restricciones en temas de logísticos, pero siempre nada es blanco ni nada es negro, nada es bueno ni nada es malo, si no van a haber oportunidades para quien se pueda reconvertir, y yo creo que la oportunidad tiene que ver con el mercado nacional, el mercado nacional y con compañías que puedan seguir innovando y mejorando y poniendo el foco en el mercado, en lo que está pasando. Eso. Gracias. Gracias. Muchas gracias por la pregunta y la respuesta. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Sí, yo quiero hacer una consulta. Eugenio Caldentei. Adelante. Gracias. ¿Qué tal, Javier? Tiene tanto tiempo. Tanto tiempo, sí. Felicitaciones por la presentación y por lo que han hecho en Telen. Gracias, Javier. Se ve bastante bien. Javier, yo quería hacerte la siguiente consulta, y esto es como, es una consulta un poco a lo mejor más visionaria respecto a cómo ves tú los cambios que se van a desarrollar en los sistemas logísticos a raíz de lo que ha pasado con la pandemia. Porque hay una mirada de decir que la pandemia es una, o lo que ha pasado con la pandemia es una, podría ser una situación puntual. Es decir, esto va a tener un efecto, va a durar dos años y después las cosas van a volver a ser lo mismo. De hecho, hay algunas proyecciones, por ejemplo, de economistas que muestran cómo se produce una caída ahora en el 2020, 2021 y ya en el 2022, 2023 la tendencia que traíamos históricamente se recupera y las cosas vuelven a lo mismo. Y esa es una mirada. Pero tú, por ejemplo, señalabas muy bien el gráfico que tú mostrabas respecto a cómo habían crecido los despachos en el caso de TLN y yo me imagino que muchas empresas de Fulger pueden estar experimentando lo mismo. De hecho, yo he escuchado, por ejemplo, de empresas como Blue Express, Chile Express que han colapsado y clientes han tenido que recorrer a contratar servicios, por ejemplo, de gente que se ha reconvertido, que se ha comprado una camionera, se han comprado un camión tres cuartos y han empezado a hacer distribución. Son cosas que yo he escuchado y tienen cierto sentido y no las he comprobado. Y lo que yo veo es que esto de la pandemia y como se ha potenciado, por lo menos mucha gente habla del delivery, del delivery, muchas personas están pensando en comprar camionera y empezar a hacer revampos. Entonces, la primera pregunta es, tú ves primero que esta situación de la pandemia es una situación que afecta temporalmente la cadena logística, los sistemas logísticos o es un evento que hace un cambio digamos radical y que después de esto vamos a estar hablando de otro tipo de logística. Que crezca el reparto en situaciones que una economía está cayendo y que va a caer y todos sabemos que va a caer significa que hay otra variable dentro del sistema logístico que va a caer. Si el reparto aumenta hay otra que tiene que estar cayendo. Y lo que pasa con los sistemas estos sistemas por ejemplo el más clásico el del retail que tiene un sistema donde hay un gran comprador un gran fabricante en este caso podrían ser fabricantes que son internacionales pero después hay distribuidores que hacen compras que importan traen aviones esos distribuidores y le venden a un sistema mayorista el sistema mayorista le vende a un sistema retail y finalmente el retail le está vendiendo o está haciendo llegar al consumidor final. ¿Hay un cambio en la estructura con lo que está pasando? Seguro es. Y yo diría la otra pregunta que está muy ligada a la pregunta que hizo el director Javier también es ¿cómo impacta esto a la formación de los nuevos profesionales en logística? O sea ¿realmente cambian las cosas las competencias que se requieren siguen siendo las mismas o esto también te ha aparejado como un nuevo mindset una nueva forma de ver las cosas y de plantear la logística un planteamiento que obviamente deberían incorporar los nuevos profesionales? A lo mejor me explayé demasiado pero ojalá haya captado un poco el sentido de las dos preguntas que te hago. No, está perfecto Eugenio. Gracias por las dos preguntas. Mira algunos datos que saqué hace poco este año el mundo va a crecer va a tener una contracción sobre el producto interno bruto real de menos 4,9%. La mala noticia es que la TAM Latinoamérica y el Caribe va a crecer con menos 9,4%. ¿Qué es lo que dicen los economistas? Dicen que el próximo año el mundo debería crecer un 5,4% va a recuperarse pero lamentablemente la TAM no se va a recuperar y va a solo crecer un 3,7% el próximo año. O sea vamos a recuperar si seguimos a 3,7% en 3 años nos vamos a recuperar. O sea algo nos dice que son números nos dice que esta construcción nos va a durar por lo menos un par de años. Ahora a tu pregunta claro hay muchos intereses creados en este tema yo con todo este tema lo que estamos haciendo ahora nosotros que tiene que ver con teletrabajo que está en su casa conversando muchas compañías hoy día están pensando en la generación de los activos fijos estamos hablando de sus edificios corporativos lo están hablando los bancos con información directa de los bancos porque se dieron cuenta que no necesitan estos mamotetos de edificios gigantes hay todo el tema ahora esto es temporal es momentáneo yo creo que los intereses son tan fuertes que yo creo que esto es temporal es temporal y y una prueba de eso uno habla un poco con lo que ve lo que lee es lo que pasó en el Apumán que no llevábamos ni dos meses los números seguían creciendo e hicieron una prueba de abrir el Apumán que por ahí tengo los datos pero creo que entraron 7500 personas un día o sea yo creo que el retail se va a recomponer y se va a recomponer rápido una vez que pare esto y no sé si todos los edificios van a van a achicarse pero una parte de ellos se va a achicar y va a haber un mix entre sala y e-commerce al mismo que el nivel que había antes de la pandemia no creo yo creo que va a haber más e-commerce pero va a haber sala va a haber venta presencial entonces yo creo que es transitorio la respuesta no es muy concreta pero es la que te puedo dar es transitorio pero van a haber cambios creo en el tema del e-commerce y van a haber cambios en la enajenación de activos y por ende va a haber menos sala y menos presencia de venta presencial y te puedo interrumpir un segundo respecto a lo que tú comentaste de los activos y haciendo un poquito más específico ¿cómo ves tú por ejemplo el hecho que yo esperaría que fuese así que va a haber mucho más oferta de distribución estamos hablando de la distribución de courier distribución de paquetería a raíz de lo que está pasando mucha gente va a ver como ya comentaban incluso a principio de la reunión hablan de tanta gente que está vendiendo cosas en su casa haciendo reparto a mí me toca yo compro y de hecho por ayudar gente viendo a comprarle a esta gente que bueno ofrece sus servicios particulares entonces hay mucha oferta entonces las empresas que hoy día empresas más consolidadas más grandes ¿cómo cómo estuvo esa situación va a haber mucho activo las empresas grandes a lo mejor qué es lo que van a hacer van a aprovechar todos estos activos que están circulando y podría ser a lo mejor más atractivo para usted contratar empresarios pequeños de transporte los que tienen un camioncito o dos besos a usted por ejemplo estar activado en mantener una flota de propiedad de usted por ejemplo es como bien dice Eugenio a nosotros nos llamaron los grandes para poder apoyarlos está muy muy complicado los grandes distribuidores de mercadería chiles peces o los lancuras los peces y eso y eso va a seguir así hasta que esto no se normalice entonces ellos necesitan y nosotros también necesitamos no seguir invirtiendo en camiones y va a haber un mix yo creo no iría un modelo de tercerización completa porque en el caso de nosotros uno de los valores es la excelencia pero yo creo que hay un mix un mix ahí entre tercero y contratación directa y nivel de camiones porque no lo digo por la persona lo digo por los tipos de activos fijos que tenemos los tipos que invertimos en camiones de alta gama porque no queremos quedar votados en el camino más caro eso que comprar un camión de otra marca entonces pero si va a venir un tema de contratar terceros contratar personas que nos ayuden a la distribución y eso va a ocurrir y eso está ocurriendo ahora ¿cuánto va a durar eso? un poco la bolita de cristal que nadie tiene va a durar una vez que esto se normalice y el tema de pandemia baje y volvamos todos de nuevo a los monos en el concepto yo creo que eso va a ocurrir nosotros y ese modelo lo estamos incorporando por ahí lo dije que todo el tema del PICAP los retiros lo estamos haciendo con una compañía humana y lo otro tiene que ver con tu pregunta de la formación de los profesionales y que tiene que ver con con ¿cómo se llama? con con qué yo siempre creo siempre me invitan los profesores a una encuesta que toman feedback de la de las compañías de cómo está la formación cuáles son las conferencias pero yo diría que dos tipos de competencias una más una más blanda y una más dura la blanda obviamente un poco lo que les comentaba que tenía que ver con con esta cercanía con las personas con las mejoras de 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 clima con 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 integrarse con las necesidades y los requerimientos que necesitan el capital humano esa esa habilidad es un blanda y hay que trabajarla y nadie la entrega en la muy poca universidad la han incorporado yo creo que son vitales para el desarrollo y lo segundo yo diría que tiene que ver con con las habilidades más más duras y ahí para mí yo soy ingeniero de los de los años 90 el tema de integración el tema de informática hay un cambio muy fuerte y y lo estamos viviendo nosotros con todos estos marketplace la integración este es el tema de los datos todo el tema digital es una es una cosa que las universidades tienen que tomar y tienen que desarrollar si no el profesional va a enfrentarse con una barrera idiomática ahí en en los primeros trabajos que lo único que trae son frustraciones perfecto muchas gracias Javier un abrazo un gusto escucharte gracias por el chat Marcela Paz Castillo pido la palabra adelante sí hola qué tal soy Marcela soy alumna de civil industrial del hotel quería hacerle una consulta con respecto al e-commerce como usted demostró en su gráfica esto está aumentando dentro de las empresas están optando más por esto pero usted qué tan efectivo cree que va a ser esto puesto a que no sé si usted ha visto en la realidad los retail como Falabella Ripley están utilizando mucho esto pero a la vez también se han llenado de muchos reclamos un ejemplo por ejemplo yo compré una lámpara una lámpara en Falabella el producto me llegó tres meses después y no me llegó el producto que yo quería entonces mi pregunta es ¿usted cree que va a ser realmente efectivo o este boom del e-commerce va a ser solamente en este periodo? dos preguntas en una gracias Marcela la primera pregunta yo te diría que lo que está viviendo hoy día los curres los grandes curres es un crecimiento que ellos no esperaban no esperaban y no tienen la capacidad para absorber todo ese crecimiento van a seguir con tasas de calidad baja van a seguir con retraso con falta de información mientras ellos no hagan no hagan las inversiones porque esto tiene que ver con inversiones muchos tienen sortes que son estos carruseles automáticos para poder dividir la carga pero no no basta con eso aquí hay un tema de personas hay un tema de procesos como lo dije yo de sistemas y yo te diría que mientras esto no se normalice y ellos ellos piensan igual que nosotros o sea lo que estamos conversando aquí ellos también lo están pensando esto va a ser algo transitorio no creo que hagan las inversiones la verdad hacer una inversión para algo que va no va a ser permanente yo la verdad es que no lo veo o sea que vamos a seguir viendo estos niveles de servicio y eso para compañías como la mía la verdad es que no viene bien porque estamos con mejores niveles de servicio y los clientes lo están valorando ahora si esto va a ser permanente la verdad es que la curva del e-commerce no ha parado en los últimos 15 años así que yo te diría que si va a ser permanente no a este nivel pero en la curva va a seguir pegando fuerte y el e-commerce vino para que hace va a ser un canal más y va a ser unos canales más robustos que en 10 años más va a tener la participación que estamos viendo con las mismas tasas de crecimiento que debería hacer no la de la pandemia si no la escucharían antes de la pandemia es un peso importante de cuántos millones de dólares que vende por el canal e-commerce en Chile así que eso yo te diría que si viene para que hace muchas gracias gracias ¿alguien más quiere preguntar? ¿una pregunta más? ¿puede ser Rafael? Javier yo creo que la última pregunta ya Javier eso es lo que está pasando aquí en el ámbito nacional ¿qué está pasando con la industria y con el ámbito logístico en la cadena de suministro? ¿qué está pasando en otras latitudes digamos en países desarrollados definitivamente? ¿qué es lo que está sucediendo? ¿cómo estamos nosotros? ¿cómo está tu empresa o la industria nacional en comparación con estándares europeos norteamericanos ¿cierto? de países desarrollados ¿cómo lo ves tú? estamos en una brecha muy grande digamos o no me ha tocado por otra compañía que estuvo antes una española me ha tocado viajar a esto yo creo que los grandes operadores logísticos en Chile no no tienen nada que envidiarle a los operadores logísticos internacionales esto es como cuando entró Carrefour a Chile o GCPen o no acuerdo cuál es más que la verdad que líderes y el retail chileno dieron tiro y lado a todas estas compañías multinacionales yo creo que los ingenieros los profesionales chilenos tienen un tienen un muy buen una muy buena escuela tienen muy buenos conocimientos y conocen la realidad chilena te diría que no es no es tenemos alguna brecha eso no es indiscutible que tienen que ver quizás con la con el tema tecnología inversiones pero como todas las cosas eso se puede comprar lo que no se puede comprar son los procesos el conocimiento el capital humano y el conocimiento del país también de la realidad de la oferta y la demanda yo te diría que si tenemos brecha con países como me tengo que estar en España en Estados Unidos hay brecha obviamente y uno ve todo automatizado pero aquí no hay hay empresas que uno no conoce pero a lo mejor ustedes si lo saben pero por ejemplo Soyman que es un centro de distribución robotizado no tiene ningún empleado adentro y los los bolsos los que piquean es una es una bodega oscura y eso yo lo vi hace hartos años atrás afuera y hoy día está aquí en Chile yo creo que la tecnología se puede adquirir pero lo bueno es que hay gente profesional y con conocimiento que está a buen nivel a nivel mundial gracias bien en orden del tiempo estamos dentro de los plazos para la actividad profe alguien más Fabiola si yo puse una pregunta por el chat no sé si alcanza ya tenemos tiempo la ver es sobre si pasando la pandemia la empresa prevé una posible baja de los servicios debido a la normalidad y si así fuera el caso se cuenta con una planificación para evitar la baja del servicio o no una pregunta Fabiola por ahí también lo decía que va a pasar que es temporada o no la verdad que como toda organización yo les contaba hay que adaptarse nosotros claro el sobre crecimiento lo estamos también asociendo con terceros y eso es una manera de protegerse de la de la baja que va a ir una baja un año un año más tratar de normalizar que va a quedar un crecimiento del e-commerce va a quedar pegado pero va a haber una baja y esa baja tiene que ver con la compra presencial claro nosotros tenemos que ahí salir de alguna manera arregloso de este tema y la única manera no se nos ocurra la otra es tercerizar estos procesos que tienen que el contrabalse y ponernos con el con la curva de tendencia más normal y hay que prepararse para eso porque no es una cosa fácil y tampoco es una cosa de responsabilidad social que a nosotros nos importa mucho con Héctor un socio que no nos gusta tomar y despechar por el contrario nos gusta crear lazos de comerciales permanentes pero sí tenemos que absorber esta constitución que va a venir muchas gracias tenemos otra pregunta Carolina Urzúa por favor después me deja Selona Francisco Valdés ok yo creo que estaríamos con esas dos últimas preguntas ya buenas tardes primero y quería consultar por la confirmación del telegram cliente que a mí me ha pasado cuando recibe el producto a mí también me da miedo firmar el documento la pantalita que le pasa entonces en vez de que la persona que está entregando saque una foto para confirmar la entrega y hay que analizar o sea repartidor o no tiene cámara celular o se puede colapsar la memoria con tantas fotografías no será mejor que hay una confirmación como por mail desde la persona que recibe porque uno cuando compra ingresa su correo electrónico para ver el seguimiento del producto entonces que ahí mismo llegue un correo para confirmar la entrega y que eso alimente el servidor o la plataforma que tengan donde confirmen la entrega en vez de con una fotografía Sí, perfecto Carolina la ¿cómo se llama? la fotografía es complementaria a lo que tú dices es perfecto o sea claro hay una confirmación hay ciertos mensajes que se van mandando salgo a reparto estoy en tránsito el tiempo de llegar a tu casa y la confirmación final con la la típica evaluación de la rechillita eso está en este módulo de e-commerce de nuestro sistema pero el tema de las imágenes tiene que ver un poco que nadie también quiere abrir los paquetes hoy día que muchas veces se quedan ahí un rato ventilándose por el tema del COVID y y hay que sacar las fotos porque los daños pueden venir y al final no es nuestra carga es la carga de un mandante nuestro entonces eso tiene que ver con doble control solamente no me expliqué bien pero tiene que ver es complementario lo que tú dices la experiencia de logística con 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 los mensajes que te comentaba es clave para poder tener esa confirmación totalmente totalmente de acuerdo con tu tu observación ya muchas gracias profesor Francisco sí profesor bueno la pregunta para Javier es sabiendo que él tiene el panorama completo desde el punto de vista de su negocio y que forma parte de la cadena de suministros de otro proceso en realidad y que controla la parte logística cuál es para él en este momento o cuál sería entre comillas el punto más débil que ve dentro de su logística o de su operación y dónde se podrían presentar oportunidades para empresas que se pudieran diversificar en lo que hacen hoy día o sea qué oportunidad podría tener una empresa dentro de esa especie de debilidad que él puede haber dentro de sus procesos perfecto buena pregunta la eso es mi trabajo es mi trabajo y te acabas de decir qué oportunidad y qué qué debilidades tenemos y obviamente qué amenaza yo te diría que hoy día hoy nuestra amenaza es el virus no hay otro hoy día nuestra amenaza es cómo protegemos a nuestros trabajadores y la empresa y no tenemos una psicosis cuando llega una persona sabemos que estuvo contaminada y hay ciertos protocolos yo creo que esa es la gran amenaza hoy día que tenemos y por eso toda esta inversión pero todas estas acciones que les comenté que estamos haciendo y no vamos no vamos a seguir no nos vamos a borrar dinero en este tema yo creo que ninguna compañía tendría que hacerlo así que esa es nuestra gran nuestra gran problemática la segunda tiene que ver con el crecimiento cómo seguimos el ritmo de esta curva no parado y eso tiene que ver con cómo somos flexibles y ahí hay oportunidades de este responde tu segunda pregunta oportunidades para compañías de micro pequeñas empresas de distribución hay oportunidades también para lugares de recogida de eficaz que le llaman agencia hay oportunidades también de última milla porque nosotros la última milla de un ramal o sea long time no la hacemos nosotros la hace un señor allá que lo conocemos y que le pegamos los paquetes y él conecta con su celular y entra a la app y hace la confirmación en la última pero también hay oportunidades ahí en las puntas yo diría eso sería como simple y rápidamente mirando cuáles son las oportunidades que habría nuestros procesos para otros colaboradores que nos ayuden ok gracias bien ahora sí bueno le queríamos agradecer a Javier por la presentación y la respuesta gracias por apoyar la actividad le mandamos un aplauso virtual así que muchas gracias bueno damos por finalizada la actividad solamente avisar que en el chat se publicó una encuesta por favor para que la puedan contestar también le va a llegar por correo para que evalúen la actividad cierto y porque esta es la primera de muchas ya obviamente que queremos seguir haciendo estas actividades trayendo gente de la empresa del mercado para que nos cuente un poco la experiencia profesional en distintos ámbitos ya puede ser también temas de FP cierto temas financieros ya el espectro es como bastante amplio o more plus que Javier tiene el contacto ahí podemos ver algo cierto así que bueno agradecer cierto a los profesores que participaron los estudiantes que se conectaron tuve una buena audiencia muy buena audiencia ya y bueno lo dejo invitado para una próxima actividad ya así que muchas gracias bueno descansen y espero nos veamos la próxima semana con los estudiantes adiós chao chao igualmente chao chau nos vemos chau sí a las 12 chau 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 Marito chau Mario gusto verte chau Javier hablamos chau chau muchas gracias chau que estén bien chau 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 chau